... Próxima a cumplir 50 años, la Fundación Cinemateca Argentina tiene nueva sede y su director, Guillermo Fernández Jurado, nos cuenta un poquito cuáles son las ventajas de este nuevo edificio y qué encontramos acá y qué puede encontrar la gente interesada por el cine acá. Bueno, este edificio que perteneció al diario Crítica, fue fundado, no el diario, sino este edificio en 1931 y posteriormente se utilizó para la edición de varios periódicos. Pero fundamentalmente hace un año que nosotros estamos aquí, hemos hecho las refacciones necesarias para que estos 5.000 metros cubiertos que tiene este edificio sean utilizados para la Fundación y a partir de este año también para nuestra Escuela de Cine. La Escuela de Cine en realidad es el último emprendimiento que hemos encarado, intenta crear una carrera, una de las carreras que se dictan en diversos establecimientos también, pero que acá contamos con el apoyo que da la misma Fundación en los 49 años que recién se dijo que tenemos de existencia. En esta nueva actividad hemos puesto todo el material que tiene la Cinemateca a disposición, lógicamente, de los estudios, de los alumnos, o sea, hay más de 10.000 películas, 8.500 afiches, está todo microfilmado, una gran biblioteca. Bueno, ese es el servicio que a lo mejor nosotros podemos dar para, a su vez, facilitar al alumno sus estudios. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Qué carga horaria tiene? ¿Quiénes pueden? ¿Qué requisitos hay para ingresar? La carga horaria es de lunes a viernes, hay varios cursos, a la mañana, de 9 a 13, a la noche, de 19 a 23. El fundamental requisito es tener el secundario aprobado. Y además de eso, el curso dura tres años, el primer año es un año en que el alumno debe elegir posteriormente cuál de las asignaturas o de las distintas formas de hacer cine, o sea, dirección, guión, iluminación, puede ir eligiendo al terminar su primer año. Los dos años restantes del curso son, indudablemente, para terminar su carrera dentro de la selección que haya elegido. Estamos en un auge del cine argentino, sin embargo, ¿no llegará el momento que ante tanta moda, tanto interés por el cine, van a tener más directores que público? Bueno, es una buena pregunta, dado que usted me la hace ahora en mi doble carácter de presidente de la fundación y de no director, porque acá la escuela la dirige José Santizo, realizador cinematográfico, sino también porque se ve que hay una inquietud, a lo mejor podemos considerar la misma, como la nueva inquietud de una generación. Yo no diría que esto es la salida fundamental, pero indudablemente tiene que ver con las nuevas inquietudes de la gente joven. Perfecto. Para los apasionados del cine, para los estudiosos que quizás no quieren ser directores, ¿qué pueden encontrar acá en cuanto a material en general? ¿Qué pueden investigar? ¿Esto simplemente es de acceso gratuito, no desde consulta gratuita, la parte de biblioteca, de películas? Sí, desde ya, es completamente gratuita la biblioteca, que se pone al servicio no sólo, lógicamente, en este caso de los alumnos, como dijimos recién, sino de cualquier persona interesada, que pueden ser críticos, periodistas, investigadores y estudiantes de cualquier otra institución. Nos importa fundamentalmente algo que vos dijiste recién, que tiene que ver con la investigación. Nosotros, que a lo mejor nos iniciamos muchos años atrás con las primeras investigaciones del cine mudo argentino, intentamos que se siga investigando, que se siga estudiando, no solamente los primeros años de nuestro cine, sino también todas las distintas modificaciones, las distintas influencias, los distintos géneros que tocó nuestro cine, porque indudablemente nadie lo va a hacer por nosotros, se escribe mucho en otros lugares del mundo, acá es muy limitado, y queremos favorecer y facilitar a todos aquellos que quieran hacer un trabajo, un estudio orgánico.